Tengo to' la Nike comprada, y una cadena de agua y paná. Tengo to' la Gucci y la Prada, me tiran la mala y no dan paná. Antisocial no tengo empatía, tu gente escucha las canciones mías. Si te cruzas por mis vías, vías, vías. Ay, pegao, calcomanía. La mermelada, esta es la barriada. Le pueden tirarla a mi baby, no está interesada. Ay, Dios, lo pedí tanto y se dio. Siempre estamos combinado, en su completo, como Pocoyo. Estamos fríos pingüinos, pero nos gustó el calentón. Pero nos gusta el calentón, estamos fríos pingüinos. Pero nos gusta el calentón, estamos fríos pingüinos. Pero nos gusta el calentón, pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. Nos bajan pa' PR, aquí cuando llueve la orea lo que sale es vapor. Traemos el traductor, las pastillas del kiosko, no creemos en el doctor. Cabrón estoy claro, de ti escucho comentarios bien raros. Está guayando los aros, nunca voy guiando, soy el que disparo. Hielo en toda la cubana, vengo en los tiempos de Carmen Lugana. Olvía con lesbiana, como el dueño de Playboy mi vida cotidiana. En mi cuello hace frío, pero en los pies lo que tengo es un calentón. Odio chivatón, no te vemos aquí porque ronque matón. Me meto en todos lados, cabrón estoy burlado. El combo de Héctor 2019 armado y equipado. Dinero triplicado, enemigo picao. Dicen que te fuiste a la isla, asusta uno pirao. Estamos fríos pingüinos, la retro y el carro con vino. Nunca subestimo, Dios de cada cual escribió su destino. Por eso sigo mi camino, cállate. Saliste a fuego y de la nada te escrachaste, vos me subestimaste. Yo sigo en el primero y tú peleando por empate. Huele bicho, estás sintiendo la presión cuando cocino un ojo. Un biche con habichuelas ensaladas y una mezcla de sofadas rojas. En tu juego, bájale dos. Yankee no sé de ese guillín. Siempre ha sido en este género el papá de dos. Por eso siempre seré el boss. Bájale ese buelecito. No te vayan un cohete y rompa el techo. La fama ya a ti despechó. Tú no ves que aquí no hay que frontear. Tu manera de expresarte va a hacer que da el río pingüino. Despegando como un torpellino. Ya mismo tengo quiqueando hasta los chinos. A veces ni pienso en todo lo que yo rimo. La pista de cabrón no siempre que yo la imagino. No te metes en el medio porque cocote te partimos. Tengo pele sorpresa para que se cruce en el camino. De los aires como ustedes ahora siempre nos reímos. Ya. Calé, calé, calentón. México tiene la prensa de don. Tenemos los bananos sin ser Donkey Kong. Yo no soy Drake. Estoy en prevención. Todos los míos son caballos finos. Como los que tiene Wisin en el hipódromo. Marconi es dinero. Claro. Todo eso es sinónimo. La nueva era. Al que no le guste pues pa' afuera. No es lo que tú digas. Es lo que yo quiera. Pendiente de mí. Por eso tiene ojera. Cuando veo a tu puta. Hago como si no la conociera. Ustedes no suenan. Ni aunque estén firmado con una disquera. Ya mismo me voy a ponerla a bregar. Con bienes raíces. Ando con una off-white. No me las pise. El dinero viene en la maleta. Pa' comprarme otra roleta. Me va a merentar nique con la pistola. Nos jodimo con Tito Beretta. Piu. Tamo frío, pingüino. Pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. Tamo frío, pingüino. Pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. Tamo frío, pingüino. Pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. Estamos fríos, pingüinos, pero nos gusta el calentón. Una visión. Pero nos gusta el calentón. Estamos fríos como el hielo, los tumbos como carmelos. Pa' enfriarme cojo un vuelo, porque me hace tiempo el pelo. De tanto frío se me frisa el cuello. Estamos fríos en todos los sellos, porque llora es la mía, que llora es la de ellos. Meto la presión cuando llego, yeah. Estamos fríos como su polar, cuidado porque soy bipolar. No le tienen que bajar, los dos de los míos te van a trabajar. Por debajo del agua sin nadar, yeah. Río como el Inver, wow. Va el frío la green bell, yeah. Me quedé con la baby, los jingle. Mis relaciones abiertas son de swinger, oh. De 105 a bajo cero, no salimos del caldero. Las homeles amarillas como mero, en la agua fría soy un mero. Estoy caliente como los bomberos. Veticia, magia, quieren mi sombrero, yeah. Viajo el mundo entero y estoy frío en todos los hemisferios, wow. Andamos fríos, pero nos gusta también el caliente. No me hables de lo que no sabe que va y compromete los dientes. Estamos fríos, sobrino, pero tengo la sangre que hierve. Yo tengo la visión tan adelantada que todo el que menciono de una se prende. La cima se rico no pobre, medallita de oro no plata ni cobre. Para que falte que sobre, solo mi Dios puede juzgar lo mal que yo obre. Estamos fríos, sobrino. Ya no muevo un dedo si no hay beneficio. Ustedes síganme mirando del lobby que yo estoy en el penthouse del edificio. Boy, mira los millones que tengo en YouTube. Asegurao por eso no hay preview. No me compare, no soy como tú. Sumando granizo que rompen y cru. Ay, ay, ay. Seguimos melaza. Melconi esta calleo que le pasa. De barrio obrero pa'l mundo. Ya mismo a mami le compro su casa. Calé, calé, calentísimo. Tengo un jacket carísimo. Mi flow es nuevo, quítenle lo plástico. El pingüino que salió del trópico. Ay, Dios. Tenemos la Luibu chinita, como los cangrejeros. Seguimos matando la liga. Mojica en los vaqueros. Estamos fríos, pingüinos. Pero nos gusta el calentón. 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 Pero nos gusta el calentón. Estamos fríos, pingüinos. Estamos fríos, pingüinos. Pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. ¡Suscríbete al canal!